Eran tres, los delincuentes. Ellos se fue, mataron al señor, la señora, el hijo, y un amiguito del hijo y hay una herida. Nos informan sobre un hecho lamentable registrado en la comunidad de Barrero, perteneciente a Minilla en la provincia de Dajabón, en donde cuatro personas fueron ultimadas y otra resultó gravemente herida. De manera preliminar se ha informado que aproximadamente a las 6 am, personas desconocidas penetraron una vivienda y le emprendieron a tiros a cuatro personas dejándolos sin vida en el suelo, mientras que uno resultó herido por arma de fuego. Un portal de noticias de la zona informa, cuatro personas fallecidas entre ellos, el odontólogo Papito Medina, su esposa e hijo y un trabajador de esta familia. Además otro resultó herido de gravedad el cual fue trasladado a Santiago. Según versiones, en horas de la madrugada, los delincuentes se presentaron en la finca de esta familia para atacarle, dejando como resultado un horrendo crimen irreparable. Entre los fallecidos hay tres hombres y una fermina. Hasta el momento se desconocen las causas de este horrendo suceso. Es toda la información que tenemos hasta el momento. No olvides suscribirte y darle like. Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. Bendiciones.